¿Qué es el contrato individual de trabajo? El contrato individual de trabajo debe contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón, duración del vínculo, servicio o servicios que deban prestarse, lugar de trabajo, duración de la jornada, forma y monto de salario, día de pago, indicación de que el trabajador será capacitado y otras condiciones como días de descanso y día de bien. La Ley Federal de Trabajo nos especifica tres tipos de contratos, por obra determinada, por tiempo determinado o por tiempo determinado. Por otra parte, el contrato colectivo de trabajo se especifica en el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo. Es el convenio celebrado entre sindicatos de trabajadores y sindicatos de patrón, con objeto de establecer las condiciones de trabajo. El contrato colectivo puede nacer por vía ordinaria o por vía de vuelta. El contrato colectivo de trabajo debe contener una empresa y sindicato. Debe señalar la delimitación de renuncia. Sus cláusulas tratan de impulsiones como el monto de salario, horas de trabajo, los días de descanso y su vacación. Las prestaciones a los trabajadores como el seguro, gestiones, gratificaciones y otras cláusulas que señalan las normas de impulsación. No olvides seguir estas recomendaciones, pues los que nos gustan también.